no chicos vamos a ir bastante rápido porque hay bastante información que compartir y muy poco tiempo así que si tienen alguna duda o consulta ya saben usen el chat al final lo va a estar revisando el día de hoy vamos a hablar sobre las metodologías para la innovación y transformación digital aceleradas por la pandemia es conocer el impacto de la pandemia en empresas y negocios y hacer un overview de las metodologías ágiles para innovar ya que las metodologías son sumamente amplias así que no nos va a tomar el tiempo para ahondar en ellas y sería bueno mencionarlas y dar como que características especiales de cada una y por qué son tan especiales no ok estas son las imágenes que actualmente vemos en nuestra sociedad nosotros salimos a la calle y pareciera que estuviéramos en plena guerra de una guerra biológica guerra mundial todos cubiertos este vamos a los paraeros y la gente está totalmente cubierta la cara cubierta con máscaras faciales y demás también bueno hace poco se abrieron las fronteras del perú para poder viajar pero este es el panorama del aeropuerto hace hace un par de meses realmente vacío siendo el jorge chávez uno de los puertos en latinoamérica con mayor tráfico y con y con gran cantidad o sea con tantos premios y tan premiada y tan tan con tanto tráfico que hasta la pena verla de esa manera también está esta otra foto donde vemos a una familia interactuando mientras también están trabajando o sea quien se hubiera imaginado que podíamos combinar el trabajo con la vida familiar era totalmente imaginable que ibas a poder trabajar desde tu casa a la misma vez a tu familia porque no podías relacionar ambas cosas nos ha tocado adaptarnos ya que no podemos ir a las oficinas y tenemos que trabajar ahí y tratar de satisfacer todas las necesidades posibles en un solo espacio y también hemos pasado a reemplazar las personas físicas en eventos como partidos de fútbol a asistentes virtuales donde prácticamente este estamos pero no estamos no estamos presentes alentando pero físicamente no estamos ahí y no estamos exponiendo y esto a qué se debe se debe el kobe 19 al día de hoy y hay más de 40 millones de casos a nivel mundial de personas afectadas como el kobe 19 y donde el perú está dentro del top 10 con casi 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 un millón de casos confirmados y en total a nivel mundial y hay más de un millón de muertes o sea este es el nivel de impacto pandemia desgraciadamente reflejada en vidas humanas y esto que afectado ha cambiado nuestra realidad hay nuevas reglas de convivencia hay nuevos hábitos de consumo las nuevas reglas como que ahora la prioridad de todo el mundo la persona empresa y demás es la higiene está totalmente higienizados totalmente satanizados y satinizados también el hecho de usar el transporte público ahora uno lo usa con miedo porque prácticamente lo que era el día a día de todas las personas de puertas por tanto tanto en combis micros y demás incluso taxis ahora se ha vuelto prácticamente el primer la primera es el primer contacto a ser contagiado entonces ahora el transporte público se evita usar y se y se usa en una forma muy limitada las calles en las madrugadas están entregadas de fuerzas del orden porque estamos en toques de queda hasta el día de hoy seguimos en toques de queda y nos tenemos que acostumbrar eso ya el tema de vida nocturna entretenimiento y demás no existe al día de hoy los nuevos hábitos hemos pasado de ir a tiendas pasear en centros comerciales y demás hacen todas nuestras compras por internet ya hemos roto esa barrera del miedo de hacer transferencias por internet a hacer prácticamente todas nuestras compras por ahí y también la interacción social ahora todos interactuamos por a través de una pantalla este no solamente estamos hablando del ámbito laboral sino el día a día o sea a todos nos ha tocado saludar a algún familiar algún amigo por su cumpleaños a través de una llamada por su por mitz y demás incluso hay parejas del día que comenzó la pandemia hoy no se han visto más que a través de una pantalla porque para evitar el contagio una consultora sueca es un estudio de qué estaba pasando con todo con todo este tema de países afectados de bancarización y demás se han dado cuenta que la necesidad ha superado el mío pasa que muchas personas a nivel de la nivel latinoamérica más del 60 por ciento no están bancarizadas y no tienen acceso a las a los instrumentos a los beneficios de la banca pero qué pasó que se ve ahora gracias a digamos a los bonos de gobierno está dándole a la población más afectada hemos visto ese panorama no de gente días antes incluso haciendo colas fuera de los bancos para recibir ese dinero porque porque no están bancarizados porque no tienen cuentas bancarias a donde les va a llegar ese dinero entonces los tienen que ir a recoger en efectivo entonces qué ha pasado que ha habido este quiebre no para las personas este millones de personas no bancarizadas ya ven el costo no ven el costo de la formalización o sea ya les toca ver la bancarización en realidad es una forma de sobrevivir este problema prefieren bancarizarse a exponerse a un posible contagio en las escuelas en los bancos y esto este comportamiento este cambio ha afectado a muchas empresas hay industrias como la industria de la moda el entretenimiento se han visto sumamente afectados porque estos han pasado a un último lugar se han desplazado por completo en los hábitos del consumidor el uso del transporte como les digo la gente evita usar transporte público porque incluso aquí en el perú y en latinoamérica es sumamente informal no hay controles por más de que el gobierno dice que tiene que ser una capacidad limitada eso lo tienen que estar en un 40 50 por ciento muchas veces no se cumple entonces uno tiene que usarlo bajo su propio riesgo y muchas personas tratan de usarlo y obviamente con el cierre de las fronteras o con el cierre limitado ya hay menos viajes ya la gente no puede viajar no hay eventos no hay conciertos no hay nada de eso entonces todas esas industrias han venido para abajo cuáles son los beneficiados justamente las industrias que venden productos de las canas básicas porque porque la gente ha obviamente priorizado su alimentación ha priorizado su salud no las farmacias este medicamentos hospitales y la industria de la salud a digamos ha repuntado incluso a tal punto de que muchos medicamentos ante ha sido tanta la demanda en las farmacias han tenido que subir los precios obviamente el gobierno tuvo que intervenir para para que esto esté no no suba más no supere los precios este del mercado en algunos casos si te has ha sido tanta la demanda de que de que todas las industrias han resurgido la industria del comercio electrónico y delivery también ha surgido bastante ha crecido un montón la gente ya está usando internet para comprar sus compras y usando sus tarjetas en internet y demás con ciertos riesgos y pero lo están haciendo parte de todos ustedes los asistentes que estamos acá los casi 100 participantes al menos una vez durante todos estos meses durante la cuarentena sobre todo nos ha tocado hacer alguna compra por internet o pedir un delivery muchos de nosotros a veces no lo hacemos por miedo pero nos ha tocado hemos nos hemos visto obligados porque desgraciadamente era la única forma de acceder a ciertos productos los cuales nos iba a ser difícil si es que salíamos a la calle nos disponíamos bueno y la adquisición de más servicios en línea un montón de nuevas empresas emprendimientos startups incluso la startup que yo dirijo transfer me se ha visto beneficiada por la pandemia gracias a la pandemia así lo que nosotros hemos representado así como nosotros hay un montón de negocios en el mercado gracias a la pandemia hemos podido explorar y poder adquirir clientes ahora cuáles son los más impactados hay algunos casos súper conocidos para las las tiendas por departamento sara ha tenido que cerrar cientos miles de tiendas a nivel mundial incluso su tienda emblemática en parís ha tenido que ser cerrada ya que ellos han tenido que reducir costos y para no caer en quiebra han tenido que solamente quedarse con lo más importante para ellos luego soy es una empresa de transporte que tiene 38 años en el mercado que incluso tiene más años que yo yo nací y existía soy us ha cerrado porque porque justamente por el transporte informal y por el hecho que las personas ya no están viajando tenía que cerrar operaciones país ha sido un caso sumamente mentado porque porque a raíz del cierre de país de parís en perú hicieron una generación inmensa en todas sus tiendas incluso muchas personas se arriesgaron hicieron colas por días para poder hacer estos productos ya es también esta tienda por departamentos grandísima con un montón de información detrás tuvo que cerrar mandango que es esta esta startup esta empresa que se enfocaba al tema entretenimiento cines venta de entradas y demás tuvo que cerrar en perú y en toda latinoamérica justamente no podían mantener su operación ya que no habían ingresos y ambal y ambal tenía su planta de joyería aquí en el país pero tuvieron que cerrar obviamente porque tuvieron que ahorrar en costos y solamente ahora mantienen una planta que si no me equivoco la tienen en colombia y es ahí donde están esteje produciendo sus joyas y obviamente esto se ha visto impactado en los puestos de trabajo que aquí se han perdido no quienes son los más beneficiados quienes le dieron vuelta a esta situación tondero por ejemplo tondero es una propuesta y conocida en el cine nacional tuvieron su gran éxito con a su madre y otras películas más ellos obviamente ya no podían seguir produciendo porque ya no estaban no estaban creando los cines entonces que esto crear su propio cine el autocinema no les va ni bien ni tan bien ni tan mal pero ahí se mantienen igual están generando ingresos y con eso se están manteniendo luego este negocio y los dad kitchens esto se popularizó porque porque muchos restaurantes debido a la cuarentena y a la pandemia tuvieron que cerrar incluso ahora algunos trabajan con capacidad limitada pero sobre algunos y que hicieron la kitchen significa cocinas tal cual traducido cocinas en la oscuridad cocinas escondidas lo que hacen es obviamente ya no tienen al público pero que funciona su cocina entonces ellos siguen produciendo sus platos siguen elaborando sus platos y los los comercializan por delivery eso se ha popularizado bastante y es un modelo de negocio que muchos restaurantes están ocupando por tener ahora pero uno de los casos más mentados que fue de los primeros casos que se reinventó fue la celería san antonio que pasó a tener una bodega un mini market donde vendían productos de primera necesidad luego está platanitos platanitos que yo también lo conozco por muchos años por ser una empresa que vende calzado enfocado si no me equivoco en un ministro mujeres después fueron ampliando para hombres y niños y ahora se han aliado con hong kong market para poder vender a los este de comida oriental insumos para comida oriental la verdad está muy bueno incluso yo he hecho algunos pedidos en el hong kong market a través de la plataforma platanitos es muy buena o sea están por más de que platanitos está enfocado un tema de moda netamente implementado esto y están tratando de ahí de generar más ingresos este yéndose al mercado del consumo este de vienes de primera necesidad de consumo y luego aje aje es que normalmente ellos distribuían a través de diferentes tiendas supermarketing propios centros de distribución ahora hacen una distribución directa como cliente persona le puedes comprar directamente a aje a través de su web no sé si se te ocurre comprar un six pack de agua cielo lo puedes comprar a través de su portal y te llega directamente a tu casa o sea que no sucedía antes sea que el océano dos historias ahora el tema de la innovación y transformación digital ya era tendencia o sea decirles que muchos de los bancos ya han estado implementando eso en esa invirtiendo innovación pero qué pasa hace poco vi una entrevista de un gerente de un banco grande decía que si a él hubieran dicho en algún momento de este año de los próximos cinco diez años y van a dejar de funcionar sus agencias van a mandar a la gente a trabajar a su casa iban a dejar a hacer todo por internet abrir puertas por internet ellos primero que este gerente se hubiera matado la risa y hubiera tildado por lo cual ha dicho eso y hubiera sido imposible en su cabeza hacer un cambio de tal manera que pasó la pandemia y tuvieron que hacerlo y en cuestión de semanas gracias a que aquí ya tenían esta cultura de la innovación digital ya se venían manejando en base a diferentes metodologías por eso aquí podemos ver un mapa de los diferentes centros de innovación que tenían bancos empresa privada farmacias de municipalidades ubicaciones más entonces es algo que ya existía pero existía en la teoría más en la parte la pandemia hizo que se viera en la parte y es por eso y es por eso que hay mucho tipo de memes este cosas graciosas de uno que se ha popularizado no es quién es el que lideró la transformación digital en tu compañía tu gerente general tu gerente de tecnología pues no fue la bendita pandemia es gracias a esta pandemia hemos visto este cambio de 360 grados en muchas de las industrias entonces bueno porque yo les dicto esto que me quiero presentar un poco tal cual me presentaron al inicio estoy ingeniero de sistemas actualmente soy fundador de transferme una startup de ellos de dinero del exterior que nos también como les cuento nos hemos visto beneficiados por la pandemia y soy ingeniero de sistemas de la de lima en estudios en el de maíz y en examen también tengo experiencia en diferentes empresas grandes donde yo saco esta experiencia estas metodologías que también aplico en mi startup y que les voy a venir a contar ahora ya saben chicos si tienen preguntas consultas escríbanlo en el chat y los estaremos reponiendo el final ahora vamos a repasar por estas metodologías ágiles para innovar estas son las metodologías que nosotros nos van a permitir estar de un estado en el cual nosotros de repente estamos pasando por una crisis estamos no sabemos qué hacer tenemos este deudas encima no estamos vendiendo y demás de repente agarrar ese modelo de negocio o esa idea que teníamos a pasarla a un siguiente nivel transformarla como completo en estas metodologías las que han usado los dos de centros de innovación con su propia versión obviamente porque esas son metodologías base sobre las cuales uno se puede trabajar sobre esta metodología es que uno trabaja para poder transformar su negocio de su idea no pasa es design thinking y sin quienes la metodología te permite pasar de un reto a una idea a una posible solución para luego pasar por línea startup donde tú creas un producto mínimo viable que te permite poner a prueba hipótesis que salieron del design thinking y tú creas ponerlas a prueba con el usuario para saber si realmente esto funciona o no funciona para luego pasar por metodologías ágiles de desarrollo de productos en este caso scrum un marco de trabajo para poder trabajar con un equipo base a galtos grados de incertidumbre y crear un producto que te permita salir al lado y ya interactuar con el mercado en sí ya no estamos tratando de pruebas en el mercado y una vez ya en el mercado usar estrategias de grow hacking para que para tú puede llegar es dicho que tú quieres llegar de la forma más acertada posible y sin usar muchos recursos y así vamos a ir explorando una por una comenzamos con design thinking es una metodología que te permite crear soluciones basadas en el usuario basadas en la persona tiene muchos nombres también lo llaman human center design human center innovation no importa el nombre que sea mientras sea enfocado a las zonas es lo que vale entonces con los cinco pasos del 15 cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para aplicar el design thinking comienza desde empatía de simpatizar es donde uno interactúa con el problema no trata de empatizar con persona el usuario que está pasando por ese problema o reto para poder indagar en recolectar toda la información posible que tienes esta información pasas a la etapa definir donde tú defines cuáles son los problemas o el problema tú quieres atacar luego para luego pasar a la etapa de ideas de ideación donde empiezan a pensar equipos en grupos cuáles son las posibles soluciones a ese problema que han definido que han identificado una vez que tú identificas una posible solución a ese problema y prototipar significa incluso en papel dibujado a mano en una presentación hacerlo con cartones o desarrollar una web sumamente simple porque para poder prototipar esta posible solución y empezar a testearlo con el usuario y recibir un feedback constante es ahí donde nosotros empezamos a ver si es que está ahí realmente satisface ese problema que hemos identificado hay diferentes herramientas para poder hacer esto no para empatizar normalmente se acostumbran a hacer entrevistas que es lo más fácil tú entrevistas a las personas indicas en sus problemas luego uno define en base a sus motivaciones e instan las motivaciones que tú identificas en la etapa de empatizar pero ideas no este haces lluvia de ideas cocreación card sorting para empezar a ver cuáles son las ideas que mejor se adaptan a esta a este problema que hemos identificado algo prototipar se prototipa vale todo vale absolutamente todo mientras usen los menos recursos mejor que porque este prototipo lo vas a cambiar realmente lo cambies muchas veces entonces no van a invertir tanto si vas a estar cambiando este en muchas oportunidades y luego testeamos este prototipo lo ponemos este a mano del usuario de la empresa esa persona y demás y te va a identificar cuáles son las características que te favorecen cuál es ese problema que le satisface si no lo satisface y demás a través de encuestas cual y cuantitativas luego nuevamente como les digo está centrado en personas vamos a ver un pequeño caso por ejemplo que pasaba antes cuando uno pedía taxi tenía que ir esperar en el paradero a ver si algún taxi lo quería llevar el precio no conocías al taxista te ponías a que te puedan robar muchas veces el taxista no tenía vuelto tú tenías un billete grande y perdías tiempo tenía que parar un grifo un montón de problemas como se solía este con que que solía sarte cuando tenías que así de calle pasó y había este reto no como podríamos mejorar el servicio de taxis para que clientes y conductores por acá no solamente es este el hecho de que yo como cliente pero mejorar mi experiencia sino también la persona que viene este servicio es así que salen los servicios de así por aplicación donde ellos identificaron todos estos problemas centrados en los usuarios tanto el usuario como el usuario la persona que toma el taxi como el usuario que va a usar este aplicativo para poder conectarse con clientes que vienen a hacer los taxistas de este los taxistas y edificaron cosas principales sobre las cuales trabajaron ellos resolvieron la ansiedad de conseguir un taxi en la calle no brindándote a seguridad no al dar información de cómo puedes darle seguimiento a estos taxis por donde van puedes agendar previamente o sea no necesariamente tienes que seguirlo y conseguir el taxi al instante sino tú previamente horas antes o días antes puedes agendar y tú ya puedes estar con la tranquilidad de saber que a tal hora de tal día vas a recibir el taxi que esté en la puerta de tu casa también el tema este de la expectativa de saber si los taxistas tienen o no tienen efectivo tienen o no tienen entonces qué pasó implementaron el pago a través de tarjetas pagos digitales entonces de esta manera resolvieron esa ansiedad no de saber o no saber si realmente tiene que sencillo en sí perder tiempo con eso en el tema nuevamente tema de la seguridad no porque ellos puedan ver identificar quién era el taxista cuál era su calificación y demás pues trabajaron sobre esos problemas y es por eso que pudieron lanzar una aplicación que al día de hoy se usa y es sumamente útil ahora pasamos alguien está bien startup es esta metodología que nos permite pivotear una idea construir un producto y hacer que esta pase por este por este por este esta etapa donde el usuario la usa y nos da un aprendizaje constante para nosotros poder elaborar el mejor producto posible y la startup se crea de dos metodologías son link manufacturing este que se enfoca en crear productos o servicios desperdiciando los recursos lo menos posible optimizando los procesos de producción y demás es justo se enfoca en el caso de toyota en sus plantas de producción y el costumbre de los modelos como descubrir cómo el usuario interactúa con esos productos y servicios cuál es su validación y como nosotros de la mano ellos podemos crear soluciones que lo satisfacen entonces estamos por diferentes etapas no una que es un salto de fe como le dice que eso nosotros asumimos cuáles son las hipótesis cuáles son esos posibles problemas que tiene el usuario que nosotros con nuestro producto mínimo viable cuál es la diferencia entre el producto mínimo viable y prototipo el producto mínimo viable tiene una funcionalidad probablemente el usuario este ya lo va a poder experimentar de una mayor detalle tiene mucho mayor trabajo detrás a diferencia de un prototipo es algo sumamente básico como les digo puede ser creado incluso presentaciones de power point o en papel y lápiz porque eso se va a cambiar constantemente el producto mínimo viable ya implementada ciertas funcionalidades este que el usuario va a poder probarlo in situ como así casi casi es un producto que se puede lanzar para esas bases del producto mínimo viable que entre este feedback loop donde uno empieza a medir qué tanto satisface este producto al cliente y consigue ese feedback instantáneo para nosotros aprender y empezar a modificar ese producto mínimo viable en base a los requerimientos o el feedback que nos está dando el cliente de esa manera pivoteamos ese producto las veces necesarios este ciclo de pivoteo que tiene tiene dos fines no uno en base a recursos o sea tienes un presupuesto fijo el cual no puedes pasar entonces es tu fin digamos si superas ese presupuesto es ahí donde tienes que detenerte en el pivoteo o dos en base a objetivos no en base a digamos a cierto nivel de satisfacción si tú citas o deseas que tu producto mínimo viable satisface en un 80 o 60 por ciento a tu usuario es decir que ese es tu límite el cliente obviamente no siempre va a estar 100% satisfecho y a partir de eso empieza a crear ese producto final que vas a lanzar al mercado y acá ejemplifica un poco o aplicarían el link startup alguna de las empresas que se lo inventaron digamos que san antonio tenía como hipótesis el hecho de que los clientes que normalmente iban a consumir sus productos como panes pasteles y demás estarían dispuestos a comprar también artículos de la canasta básica también tenían como hipótesis el hecho de que sus mozos el servicio que san antonio brindaban sus en sus restaurantes era su cúlculo sumamente este profesional y sus mozos eran sumamente profesionales en su trabajo ellos confiaron de que las personas iban a confiar para ganar redundancia en su delivery porque justamente eran los mismos mozos que atendían en los restaurantes quienes iban a hacer este servicio de delivery eso fueron las hipótesis de san antonio algunas de las hipótesis de tondero debieron haber sido no la experiencia de ir al cine esa experiencia como tal ir al cine podía ser reemplazada por la experiencia de ir a un cinema como se solía hacer en los años 70 80 donde uno iba con su auto y pasaba un bonito momento con su pareja familia y demás querían reemplazar ese tipo de experiencia además el hecho de que ellos suponían los clientes o usuarios iban a sentir seguridad de asistir a un cine o un autocinema que llevan y en sus propios autos y ahí cerrados con sus propias medidas de seguridad entonces ellos asumían que los clientes iban a sentir cómodos y bueno es a partir de estas hipótesis y cada una de estas empresas pero sus propios mvps porque mvps y porque no producto final porque actualmente ambas empresas están constante reinvención la bodega san antonio comenzó primero como en ciertos restaurantes y poniendo algunos anaqueles con ciertos productos de canasta básica y lo cual este al día de hoy ellos les está yendo regularmente bien a tal punto que ya ya han habilitado ahora una web diferente a la web de san antonio panadería este sino una netamente la bodega para ser pero libre y por ahí y luego el autocinema que comenzaron con un autocinema de tondero en el yoke y ahora se han ampliado a diferentes módulos entonces también están en constante innovación y pivoteo y al día de hoy el ipis les han estado sirviendo ahora vamos por scrum es scrum es un marco de trabajo que te permite poder con altos niveles de incertidumbre tener como que ciertas este ceremonias con tu equipo para poder dirigirlos de una manera bastante consensuada y ordenada digamos la metodología scrum una metodología ágil eso primero en desarrollo de software y totalmente se ha ampliado a diferentes áreas ya se puede aplicar incluso a áreas de marketing áreas de operaciones y demás porque en realidad la metodología scrum se basa una metodología ágil a la mentalidad y justamente aquí lo que es lo que se quiere diferenciar no ser ágil a ser ágil no tiene que partir antes de implementar cualquier metodología de trabajo sea scrum sea kanban y demás son las más populares para la metodología de trabajo primero tiene que tener esta mentalidad tiene que saber que tiene que lidiar con la incertidumbre tiene que lidiar con cambios constantes y que sabemos sobre todo ahora por la pandemia uno no tiene un norte claramente entonces tiene que cambiar esa mentalidad de que no puede estar sabiendo cuál es el propósito final es el objetivo final sabe lo sabe que no tienen digamos todo el digamos el camino totalmente iluminado y no sabe exactamente cómo va a terminar ese proyecto entonces primero tienes que cambiar tu mentalidad luego tienes que tener esos valores implementados saber que lo primero es entregar valor luego de colaborar siempre tiene que haber esa colaboración constante de dentro del equipo siempre tienen que ser sumamente transparentes con todo lo que se realiza sobre todo es muchísimo siempre estar entregando valor hay principios también sobre los cuales trabaja el ser ágil no de por ejemplo uno de los principios es primar el avance con la entrega de valor sobre la documentación está sumamente colaborativos sea totalmente transparentes siempre estar en constante mejor mejora siempre estar en constante feedback y demás o sea este trabajo colaborativo y esta mentalidad de siempre estar colaborando para ir para adelante es lo que hace que uno solamente haga ágil sin ser ágil y por último están las prácticas que hay diferentes prácticas y en este caso nos vamos a enfocar en el scrum ahora normalmente existen dos tipos de metodologías una que es ágil y otra que es waterfall o cascada cuál es la diferencia entre ambas realmente las metodologías ágiles las metodologías ágiles están enfocadas al trabajo bajo una metodología que está acostumbrada a la incertidumbre a una entrega constante y aún más constante un estado de mejora constante donde uno sabe probablemente cuál va a ser el fin pero no tiene claro cuál es el camino que van a que van a que van a surgir los cambios que van a surgir y demás a diferencia de las metodologías de trabajo bueno más tradicionales como la cascada donde uno tiene un fin y tiene que llegar a ese fin es de donde no se aceptan cambios no hay mucha burocracia donde hay una digamos una metodología o una estructura de trabajo bastante vertical donde hay jefes y hay muchas burocracias donde cada cosa que se cambia necesita de aprobaciones y demás hay un presupuesto hay tiempos desgraciadamente y bajo mi experiencia que he trabajado como consultorio en varias empresas las empresas digamos o entes gubernamentales trabajan mucho bajo este esquema de cascada pues justamente tienen presupuestos tienen tiempo que cubrir y demás entonces y hay mucha burocracia entonces ellos se manejan sobre esto mientras que ágil ya son más para empresas nuevas startups o empresas que están en esto no en esta transformación de negocio donde les toca moverse rápido sin un sí con mucha incertidumbre con muchos cambios pero siempre confiando en el proceso nuevamente ese scrum no es un proceso que aplican que se aplica de manera regular con un conjunto de buenas prácticas para poder trabajar colaborativamente en equipo recuerden que es importante la comunicación y el que obtener el mejor resultado de un proyecto por acá siempre recuerden es importante siempre estar entregan todo valor entonces como suele trabajarse en scrum normalmente o sea para no enfocarnos mucho en el tema técnico es nos enfocamos a funcionalidades por ejemplo si tú quieres lanzar digamos san antonio quiere lanzar su web para hacer entrega de deliveries funcionalidad necesitaría san antonio no las personas puedan crear sus su lista de compras por ahí dos que puedan poner la dirección de su destino tres que puedan pagar a través de la web usando sus tarjetas de crédito débito esas son las funcionalidades son las historias usuario no por ejemplo los clientes puedan pagar con sus tarjetas de crédito a través de la web de san antonio esta funcionalidad la historia de yo sería yo como cliente quiero ingresar mis datos de tarjeta quiero apretar un botón para que se dé directamente de mi tarjeta sin hacer ningún otro tipo de gestión ya esa es una historia de usuario y en base a estas historias de usuario es que nosotros creamos las tareas deben hacer en esta metodología de trabajo de scrum para hacerlo más 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 práctico usamos historias de usuario no luego pasamos a un producto backlog es un producto backlog son en español viene a ser como una lista de tareas generales con todas estas funcionalidades que nosotros queremos implementar y que aún no están priorizadas solamente es una lista digamos que es primero que segundo que es tercero eso no está ahí solamente está el banco de tareas de todas las cosas que tenemos que hacer sea para desarrollar una web sea para lanzar una campaña de marketing sea para este no sé incluso en mi digamos en mi área de contabilidad a ver este atender digamos todas las tareas de contables que hay que hacer todas las tareas las ponemos como que en este repositorio en esta lista de producto pero empezamos a seleccionar ya empezamos a poner prioridad cuáles son las tareas que primero tenemos que hacer por ejemplo en la web de san antonio yo no puedo pagar una tarjeta o sea no puedo ir a pagar de frente a la web sin antes haber hecho mi pista de compras no nos lleva prioridad la lista de compras a primero yo tengo que tener la opción de que en la web hacer mi lista de compras entonces yo voy poniendo por ya un luego prioridad 2 prioridad 3 y por digamos al final ya poder poner como prioridad el hecho de poder pagar con tarjeta entonces en el sprint backlog es donde nosotros ya vamos ordenando cuáles son las tareas que hace primero tenemos que hacer primero y tenemos que hacer después normalmente estas sprint pero tienen como una prioridad entre dos a cuatro semanas quiere decir que en estas dos y cuatro semanas tenemos que hacer estas tareas y es una ceremonia dentro de esta metodología de trabajo que todos los días tenemos que hacer un daily scrum de revisar estamos haciendo es lo que tenemos pendiente en lo que estamos haciendo y qué es lo que ya se hizo y una vez al menos esto ya depende de cada empresa o de cada equipo de trabajo pueden hacer sprint y retrospective tanto cada semana o cada fin de sprint para qué sirve esto sirve para ver cómo estamos yendo cuántas tareas hemos realizado cuántas tareas nos faltan realizar cuál es el problema que hemos tenido con esas tareas porque nos están haciendo porque están demorando y después dar ese feedback a cada uno de los miembros del equipo de este cómo les va porque no están avanzando qué les ha pasado este cuáles son sus requerimientos que necesitan y demás entonces y de esta manera se repite siempre ese proceso por cada proyecto que se haga y por cada sprint sea ahora me gustaría decirles así súper corto cuáles son los los roles más comunes dentro de estos equipos de trabajo ágiles como scrum está el sponsor y los stakeholders que normalmente son la cara el de la empresa son ellos que no son tan técnicos porque vienen con el requerimiento y te dicen como que yo quiero que quiero armar una web para poder atender los medios de delivery por ahí demás entonces el sponsor es esa persona o ese es el alta gerencia de la empresa que vela porque el proyecto se lleve a cabo y los stakeholders podrían hacer digamos si nos seguimos enfocando en el tema de la bodega de san antonio si holder podrían ser digamos el gerente de marketing y el gerente de logística por así decirlo ellos tienen como que saben cómo se va a mover el negocio de parte del tiberi ellos son como que la cara del negocio y lo que van a venir con estos requerimientos luego es el producó una que viene a ser ya él está un poco más ligado con la tecnología y él es el que traduce estos requerimientos de la empresa con requerimientos técnicos que tienen que hacer a resolver el equipo y ahí él se conecta el producto uno se conecta con la parte de arriba del negocio y con la parte técnica donde viene a estar el scrum master scrum master viene a ser esta persona especialista en la metodología scrum que te brinda todos los conocimientos todas las herramientas todas las ceremonias tiempos y reglas digamos el juego para tu poder trabajar bajo esa metodología luego estar líder técnico que se enfoca netamente al desarrollo de alta web este este líder técnico si se trata de tecnología exactamente a temas de tecnología si se trata de algún otro tema a otro proyecto tipo marketing operaciones contabilidad es el especialista de este área que va a implementar este proceso producto servicio dentro de esa área y bueno y luego vienen los otros especialistas que vienen a ser la mano de obra no en este caso cuando estamos hablando de un tema de desarrollo de software hacer el cual es el cual es el digamos el asegurador de la calidad de servicios y lo que se está implementando según los estándares de calidad que se tiene que implementar el uex que es la persona que que ve todo el tema del digamos de la experiencia de usuario que entiende lo que se está haciendo el pro hacker que es justamente el nexo con lo que vamos a ver en la al final es esta persona es especialista que va viendo si este producto que se está lanzando que se está elaborando realmente están está está impactando en el mercado nicho el cual sobre sobre el cual se quiere trabajar y el desarrollador desarrolló redes de software que son justamente la mano de obra y digamos este programa en lenguaje de código el código de programación este desarrollo o como digo si se trata de otro tipo de áreas que no son tan tecnológicas son los especialistas que hacen estos cambios en esa área específica luego ahora sí ahora haciendo el nexo con grow hacking es grow hacking son estas digamos ya como dice su nombre es hackear el crecimiento son esta serie de pasos metodologías estrategias que te permiten a ti acelerar el crecimiento de tu empresa negocio solución y demás que se digamos se alimenta de varias cosas no una cosa es el marketing marketing creativo digamos que el contenido que tú genera paso todo lo que tú quieres comunicar a través de empresas sean en línea sean este inbound outbound y demás experimentos donde vienen las estrategias cosas locas que normalmente se le ocurren a las personas que están metidas en todo el tema de marketing comercial y demás que son netamente experimentos 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 y recolección de data de sus experimentos la ingeniería y la automatización es aquí donde está ese nexo con tecnología donde uno normalmente este crea digamos más tecnológicos productos en lógicos servicios que te permiten que digamos que es como que un brazo importante dentro del goja grow hacking para poder generar este tipo de digamos de soluciones innovadoras que te permitan acelerar tu crecimiento por ejemplo para que se entienda un poquito más digamos que es la bodega san antonio lanza su web a su web este lanza un vídeo muy bonito para poder captar clientes muestran como su servicio que es totalmente limpio y demás este como experimento empiezan a lanzar como que publicidad no publicidad tanto en redes sociales publicidad pagada en medios digitales en este abierto señal abierto y demás ellos van recolectando data y viendo por qué medio les les está les está dando más 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 información les está resultando mejor no les está resultando de repente en señal digital este por internet de redes sociales a la vida y la automatización ingeniería vendría a ser ese desarrollo en la web permite de repente mapear este cuánta gente ingresó cuánto tiempo se quedó este mapas de calor que viene a ser como que donde la gente suele hacer clic cuánto se demoran donde normalmente pasan más tiempos qué texto vieron más y demás entonces todo esto combinado es lo que te permite hacer entonces qué necesito para hacer un grow hacker es una persona que normalmente es sumamente analítica es una persona que hace un montón de cosas a la vez es no necesariamente tiene que ser un marketero un comercial un vendedor no puede ser cualquier tipo de persona cualquier profesional tenga este mindset de ser sumamente ágil de ser creativo siempre estar constantemente probando cosas y que sabe que está en un ambiente en el cual no no sabe cuál va a ser el rostro y que en base a esta data esa información que recolecta va a tener que tomar decisiones muchas veces se va a equivocar pero muchas otras veces le va a resultar y es ahí donde está y donde está como que lo exquisito lo bonito de growth hacking luego el growth hacking se basa en diferentes etapas de un canal no le comenzamos con la adquisición la adquisición viene a ser esta primera ese primer contacto con el cliente de repente donde tú lanzaste alguna publicidad un review o algún contenido donde hasta la atención del usuario que te vio digamos aún no te conoce pero te vio llamarse la atención luego tiene la activación donde esta persona tuya más en la atención luego tú le lanzas de repente un formulario le lanzas un link algo un call to action donde esta persona da información o de repente si tienes mucha suerte es la venta o cierras la interacción con cierras ese es de esa acción que tú necesitaba de él ya hay diferentes estrategias para poder hacerlo gusta la retención donde esta persona hizo o de repente no hizo ninguna transacción contigo pero tú constantemente como ya tienes información de él le vas mandando campañas información correos y demás para tratar de activarlo o para hacer que nuevamente genere este una compra un servicio contigo luego viene la referencia donde esta persona ya hizo uso de tu servicio tu producto y demás empieza a recomendarte con el resto lo más obviamente la más recomendada la que siempre trae muchos éxitos y los mejores resultados es cuando es boca a boca member get member por ejemplo alguien que ya pasó por ese proceso totalmente externo a ti comiendo a tu servicio y de esa manera no va escalando orgánicamente invirtiendo lo menos posible digamos temas de recursos monetarios esa es la forma donde todas las empresas buscamos siempre generar clientes y al final viene obviamente el tema de ingresos no siempre buscar que las personas constantemente estén transaccionando con nosotros vendrándoles descuentos no necesariamente descuento puede ser que tú le ofrezcas incluso un plan sea un producto servicio de repente consumió a digamos consumió 50 soles y tú le ofreces un servicio superior por 70 soles y logras eso igual está generando más ingresos no le estás dando descuento incluso le estás cobrando más o tu servicio es tan bueno que la persona incluso aumenta su ticket de consumo entonces este tipo de estrategias este se ven aquí en esta parte de ingresos y luego para finalizar con el tema de growth hacking es importantísimo siempre poner o caer de caer que son los objetivos los objetivos los resultados que tú que tú quieres a los que quieres llegar en base objetivos porque porque si tú no mides puedes mejorar no sabes cómo vas a puedes tener las mejores estrategias del mercado si tú no mides y tú no sabes cómo está yendo esto no sabes si realmente está teniendo éxito simplemente estás tirando este tu dinero por el tacho entonces son los okr no son objetivos muchas veces pueden ser incluso inspiracionales ya se puede puede ser un objetivo puede ser como que ser la compañía y no sé que cambien las reglas del mercado por completo por ejemplo ese es un objetivo nuestro de transforme el destato que yo dirijo que es cambiar las reglas del juego con respecto al tema de envío de dinero al exterior queremos cambiarlas por completo que haya tanta burocracia queremos cambiarlas es un objetivo en base a ese objetivo nosotros creamos este key performance indicators que son más conocidos como capéis para poder llegar poco a poco a ese objetivo y por eso que equivalen más inspiracionales y más cuantitativos pueden ser porcentajes puede ser cualquier objetivo que se quiera proponer la empresa pero siempre y cuando vaya de la mano hacerla crecer y que tengamos como que un norte al cual queremos llegar quiero quiero cerrarlo con un ejemplo por ejemplo nuevamente la bodega de san antonio en una entrevista el CEO dijo que ellos querían equiparar o al menos llegar a un 90% de los ingresos a comparación del 2019 porque obviamente saben que por la crisis va a ser muy difícil superar eso entonces su objetivo principal era generar ingresos no menores al 90% en comparación del 2019 cuáles fueron esos objetivos ellos propusieron dos objetivos sobre los cuales querían trabajar obviamente de muchos pero son dos principales sobre los que querían trabajar uno es que lograr que al menos el 60% de sus clientes hagan recompras constantemente al menos más de una vez al mes y todos los meses estén haciendo recompras no comprando 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 y además tener una plataforma que te ayude a gestionar los pedidos de delivery porque normalmente lo están haciendo por llamada se ve era sumamente insostenible entonces querían probar una plata crear una plataforma que les ayude con eso entonces fueron los KPIs que ayudaron a saber si es que ellos estaban acercándose estos resultados para el tema de los del tema de la recompra es dos KPIs que creen importantes que son número de transacciones diarias y dos nivel de satisfacción porque puede ser que yo vaya al market a este minimarket de san antonio compre pero al final no me gusta la experiencia me parece muy caro lo compro porque me queda pero no se lo recomiendo a nadie entonces el valor de recompra ahí va a ser muy bajo en el caso de los pedidos de la plataforma para pedidos por delivery es el nivel de disponibilidad ¿no? qué tanto esa plataforma se mantiene en internet qué tanto se cae, qué tanto funciona, qué no funciona con decirles que incluso al día de hoy hay plataformas bancarias de bancos gigantescos que se andan cayendo al mediodía y a medianoche entonces a ese nivel, o sea, a ese nivel es importantísimo siempre tener la disponibilidad de tu web y bueno, y también el número de visitas a la web ¿no? ¿de qué vale que yo desarrolle una plataforma al cual le meto un montón de plata le ponga funcionalidades, que pueda ocupar por tarjeta o por internet le ponga UX porque todas estas implementaciones no son baratas, son caras si nadie me visita, si nadie me compra por ahí entonces esos KPIs son los que a mí me permiten ver si es que realmente me estoy acercando a ese objetivo si realmente esas estrategias de growth hacking me están sirviendo a ver si tienen preguntas vamos a revisar en el chat a ver, tengo una pregunta de Guillermo por supuesto, para el inicio de un proyecto es absolutamente necesario un Scrum Master por supuesto Guillermo, ya que ellos te dan los pasos ellos son los expertos los que te dan esa guía para que tú puedas implementar esta metodología Scrum perfecto María Inés Morales el sector turismo en nuestro país se ha visto seriamente impactado los artesanos que tenían su principal ingreso en ese sector en ese sector algunos han podido reinventarse para hacer marketing digital ¿qué recomendaciones darías a ellos? a ver María, yo tengo un especial cariño con los artesanos porque mi anterior emprendimiento, lo que Imbambia lo tuve por tres años se encargaba justamente de trabajar de la mano a artesanos de diferentes partes del país yo brindándoles un canal de venta a ellos ellos también generaban nuevos productos en base a técnicas tradicionales cuando tú piensas en artesanías normalmente piensas en retablos, en chullos lo tradicional, ¿no? entonces lo que normalmente hacíamos con lo que Imbambia es que le dábamos canales para que ellos puedan vender a través de la web, a través de tiendas, centros comerciales y demás y también de la mano nuestra nosotros les ayudamos a mejorar en sus procesos productivos entonces, ¿qué se les recomienda a los artesanos? es que, aparte de meterse al tema de marketing digital es buscar nuevos canales digitales para poder vender sus productos actualmente hay muchas iniciativas del gobierno que trabajan en eso ahorita no recuerdo el nombre Ruragmaki, ahí está Ruragmaki es una iniciativa del gobierno perdón, del Ministerio de Turismo que les brinda a ellos espacios digitales para que ellos puedan poner sus productos entonces, mi recomendación es que se digitalicen se digitalicen, busquen canales digitales de venta o si no, que se asocien entre diferentes artesanos para poder indagar en eso que probablemente se les pasa muy complicado ya que muchos de ellos no tienen acceso a internet Daniel Medina, excelente ponencia, Alex en un entorno de innovación continua que demandan las audiencias de sus colaboradores ¿en qué conocimiento? ¿en qué conocimiento consideras que debería especializarse los profesionales de metodologías ágiles o transformación digital? depende de la necesidad a ver para tener una transformación digital la transformación digital dicho como tal es muy amplia necesitas diferentes herramientas para transformar digitalmente tu empresa, tu corporación y demás entonces, primero se tiene que partir de la mentalidad eso es cierto tú puedes transformar digitalmente no puedes transformar tu negocio o empresa o corporación si dentro de tu cabeza tú como empleado o como gerente o jefe o tus superiores no tienen esa mentalidad de que hay que cambiar hay que hacer cosas nuevas hay que hacer cosas que de repente no funcionen pero otras que sí van a funcionar pero está eso esa incertidumbre vamos a ver qué va a pasar porque me ha pasado que por ejemplo trabajé con una caja y que habían invertido un montón de dinero en este tema de transformación de metodologías ágiles y demás y de verdad un montón de dinero que podían haberlo invertido en otro tipo de proyectos pero que se metieron a mil cursos a mil talleres a todo pero no lo implementaban porque las cabezas no tenían esa mentalidad de sí estoy pagando cursos estoy capacitando a mi gente pero internamente no estoy aplicando nada entonces de eso se trata la transformación digital se trata de usar diferentes herramientas y las metodologías ágiles es una de ellas recuerda que están está Design Thinking está Design Spring está Scrum está Kanban Lean Startup Lean UX hay un montón la verdad la que tú quieras implementar o la que se te aplique más a ti es por la que puedes comenzar la verdad el tema es cambio de mentalidad y tú escoges la metodología que más se acomode ¿qué metodología recomiendas para recursos humanos? como les digo pueden empezar desde cualquier metodología desde ya sí les recomiendo comenzar de Design Thinking porque Design Thinking puedes comenzar de la nada desde cero desde cero completamente o sea un reto en crudo no sé por ejemplo para recursos humanos que me ocurre automatizar el pago a mis planillas no sé actualmente lo hago no sé anualmente por telebanking pero no yo quiero que todo se procese por sí solo subo las planillas subo los recibo esto y que se pague todo ya ese es tu reto entonces a partir de ese reto de automatizar ese proceso empiezan a generarse las ideas entonces es para eso te sirve Design Thinking para poder empezar a idear a pensar que puedes solucionar ese problema y demás y a partir una vez que ya tienes como que es esa idea o esa solución ya más o menos pensada discutida ahí empiezas a aplicar el resto de metodologías metodologías ágiles puede aplicarse a cualquier tipo de empresa por supuesto metodologías ágiles empiezan en las pequeñas empresas y en las empresas las startups en los pequeños emprendimientos siempre comienzan con esta idea con nada más bien se complica un poco aplicarla en incorporaciones más grandes porque justamente no está esta mentalidad del estatus de no cambiar las cosas pero sí a cualquier tipo de empresa o sea es cuestión de ser gregnes y constantes con esa mentalidad ¿cómo reinventarse en el comercio de prendas de vestir? creo que me lo decimos ahorita wow eso sí es un tema complicado porque mucha gente obviamente le gusta probarse las prendas antes de comprarlas y nada obviamente no te queda otra más que digitalizarte y darle digamos acercar lo más posible la experiencia de esto de visitar las tiendas al cliente o sea puedes usar tus redes sociales por ejemplo lo que he visto mucho es que muchas tiendas hacen en vivos y muestran prendas y dicen eso es lo nuevo que me ha llegado si quieres probártelo o quieres una cotización algo escríbeme en mí escríbeme por directo y demás trata de interactuar de forma digital como interactuarías en tu tienda entonces como digo un enlace en vivo o correos o fotos más nítidas o fotos de diferentes ángulos y ahí toca ser un poco más creativo para ver cómo se vende pero créeme que las personas mismas obviamente los clientes prefieren hacerlo en línea que ir a las tiendas justamente por la situación que estamos pasando actualmente así que no pierdas cuidado y lánzate y prueba buenas tardes ¿habrían ejemplos de aplicación de metodologías en el sector de educación de posgrado? sí sí Rosario justo digamos en la promoción anterior del curso uno de los alumnos estaba justamente implementando metodologías ágiles para una universidad en provincia ¿por qué? porque ellos normalmente en las universidades están buscando las formas de poder entregar educación y poder darle valor a sus alumnos a distancia entonces bueno en el sector de posgrado educación de posgrado justamente es un nicho en el cual son profesionales que ya están un poco más adecuados a la tecnología algunos no tanto pero les ha tocado entonces sí por supuesto que sirve ¿para qué? para que tú puedas implementar nuevas ideas nuevas propuestas y en este entorno nuevo en el cual se está viendo todo el tema de educación implicado por supuesto que te serviría pasar por ese proceso ¿no? de design thinking con una idea no sé de cómo quieren entregarles las clases cómo quieren mostrárselas en qué formatos y demás pasar o sea puedes usar estas cuatro metodologías tal cual o sea este primer overview te puede servir como que para que empieces a probar tus ideas esta metodología está dirigida para qué porcentaje de clientes esta metodología está dirigida para qué porcentaje de clientes objetivos en Perú tomando en cuenta el acceso a internet y el uso de tarjetas de crédito a ver Guillermo o sea yo he lanzado ejemplos digamos más ligados a temas digitales pero como también comenté hace un ratito sobre el tema con los artesanos que no tienen tanto acceso a ese tema digital también se le aplica las metodologías de innovación de transformación digital no necesariamente tiene que estar netamente enfocado a un tema de tecnología como digo será aplicado a temas de contabilidad a temas de marketing a temas de operaciones ya ahí va la forma como tú lo uses como te digo al final no tiene por qué terminar desarrollándose un producto de software no necesariamente no tiene por qué terminar en eso entonces pero si nos enfocamos netamente a personas con acceso a internet tarjetas de crédito sí aproximadamente en un 30 y 40% pero esto ha cambiado bastante por la pandemia o sea no mucho pero digamos que pasó de 30 a 40 a un 50 a 60 entonces igual es un público bastante considerable igual como te digo no necesariamente tiene que ser este no necesariamente temas de tecnología así que darle una pensada una repasada a ver qué se puede hacer ¿qué recomendación darías para poder reducir ah reeducar ¿qué recomendación darías para poder reeducar a pymes que hayan usado métodos tradicionales desde la pandemia para poder comparar esas metodologías agiles sí Alonso ahí es va a parecer un poco de charlatanería porque sí a veces suena así pero sí o sea y voy a volver a indicarlo es el tema de la mentalidad y para pymes que son sumamente tradicionales no vayas por el lado teórico o sea no le muestres tipo diagramas no le muestres como que un manual no nada aparte netamente al tema interactivo o sea un tema de talleres un tema ya más experimental o sea mandarlos a dibujar o sea tratar de hacer que las metodologías sean un poco más dinámicas lo que normalmente hacemos es este crearles mapas crearles tableros de contenido así de tal manera que ellos puedan experimentar de primera mano qué fácil es implementar una metodología ágil una tradicional las tradicionales están sumamente enfocadas a documentación a plazos y demás este tema de tus metodologías ágiles son más abiertos entonces cuando ellos piensen en experimentar vas a ver que se les va a abrir un poquito esa mentalidad y ahí es ahí donde hay que aprovechar para empezar a hacer cambios Juan ahora qué ventajas y desventajas oportunidades tiene que sea el personal propio de organización que dirija esas metodologías frente al personal externo a ver lo ideal es que nazca de dentro que las propias personas sean de tu corporación sean quienes empiecen con estos cambios pero qué pasa ahí depende mucho de las cabezas de la organización ¿por qué? porque puede ser que las cabezas de la organización no le crean a su propia gente y le crean más a un externo que se dice que normalmente suele ser un poco más experto y venga con ese mindset y a él le haga caso puede ser que alguien que sí sea más digamos más conectado más empático con su gente con su equipo y les crea más a ellos y es un tema más de estrategia créeme pero obviamente siempre es bueno tener a alguien de afuera que tenga un poco más de experiencia pero siempre el de afuera viene a hacer el cambio con las personas que están dentro de la empresa no es que esa persona externa va a hacer el cambio lo que él va a buscar es que las personas dentro de la empresa vayan por esa tendencia de las metodologías ágiles y sean ellos quienes terminen haciendo ese cambio y no el personal externo en un proyecto tradicional se necesita un acta de constitución como se inicia formalmente o solo se desarrolla la necesidad de los clientes eso también depende mucho del digamos del negocio o sí en realidad más del negocio porque por ejemplo como te digo bajo mi experiencia he estado implementando proyectos ágiles en diferentes empresas y cuando me han tocado empresas que son relacionadas con el gobierno a pesar que era una metodología ágil había que hacer actas había que hacer documentación y demás o sea era como una especie de híbris pero también hay empresas mucho más ágiles incluso bancos empresas aseguradoras y startups donde la documentación queda sumamente relegada y se enfocan netamente a lanzar funcionalidades para que los clientes lo que sirve es lo que se documenta entonces ahí como depende mucho del tipo de negocio o empresa a la que estás atendiendo banco vadillo ¿qué sector está teniendo grandes avances en transformación digital aparte de las telco? las que están teniendo grandes avances mira hay dos sectores los que están teniendo un montón de avances bastante públicos son los bancos los bancos son los que les ha tocado digitalizarse les ha tocado les ha tocado dejar de abrir cuentas por internet antes no se podía antes de la pandemia era sumamente difícil decían que vayas al banco a recoger la tarjeta ahora no es obligación ir a con la tarjeta se puede quedar en el banco pero tú puedes seguir usando la cuenta por otros servicios seguros y demás todo por internet están integrándose con diferentes soluciones están integrándose con startups te permiten hacer transferencias bueno desde antes de la pandemia pero ahora se ha popularizado más hacer transferencias solamente por teléfono y demás y las que están tras bambalinas tienen un montón de inversión detrás son las las agriculturas las agrícolas las agroindustriales están invirtiendo un montón de tecnología interna para poder digamos automatizar sus servicios es automatizar digamos el control de la producción y demás hace poco he tenido bastante acercamiento con varias empresas de ese sector y están invirtiendo un montón de dinero en tecnología se vienen cambios bastante importantes en el mundo agrícola así que sería bueno si alguien está por ahí metido que le eche un ojo a qué nuevas tendencias hay por ahí ciertamente después de escucharlo concluyo que es básico habilitar compras y pagos mediante una web mis ventas suelen ser vía Instagram Facebook y Whatsapp mediante el conocimiento de las metodologías que podría tener una mayor visión para el diseño de una web a ver que te busca es gracioso porque no necesariamente tienes que tener una web ojo por ejemplo y acá sí voy justamente al tema de mi startup nosotros atendemos por Whatsapp web por Whatsapp business y obviamente estamos migrando a una siguiente versión donde ya no sea necesario el Whatsapp business sino ya sea una gestión más automatizada pero esto de pasar de atender por redes sociales a una web depende mucho ojo tienes que tener mucho cuidado de tus clientes tus clientes están sumamente cómodos con tu atención por redes sociales yo te diría que si quieres migrar haz una migración sumamente controlada y probando de repente con algunos usuarios no con todos porque si haces un cambio abrupto puede ser que todos esos usuarios que solían comprarte por esos medios dejen de comprarte porque nunca les gustó comprar por web entonces justamente te prefieren a ti porque atiendes por redes sociales entonces este y si quieres implementar o quieres invertir en una web como tú hablas del diseño el diseño va a depender netamente y aprovecha que ahora tienes ese contacto directo con tu cliente por whatsapp por redes sociales netamente lo que los usuarios gusten de tu servicio trata de enfocarte a lo que a ellos les gusta trata de comunicarte con ellos y que ellos te den ese feedback interno de cómo podrías pasar esa atención que tú tienes en redes sociales a una web así que es como te dije tener mucho cuidado tienes que estar enfocado como dice el design team que te enfocado en los usuarios si bien es necesaria la transformación digital pienso que al ser ágil es ver si hay que invertir en mecanismos digitales que nos hagan ágiles y generen valor o caso contrario tercerizarlos pues aquí tenemos la idea de querer resolverlo todo es mejor contratar quienes tienen el conocimiento si alto o sea es que es un trabajo colaborativo o sea hay quienes están más familiarizados con temas ágiles con temas de transformación que pueden ser terceros pero recuerda lo que dije hace un momento estos terceros no lo hacen por ti o sea tú puedes contratar a alguien externo que te resuelva ese problema de la agilidad o del mindset o de digamos cambiar tu modelo de negocio cambiar tu producto algo que si te resulte que actualmente para el menos no te está resultando te van a dar los pasos los externos te van a dar los pasos te van a guiar pero quien hace el cambio interno es tú tu equipo o el equipo quienes están dentro de la empresa entonces por eso siempre es bueno que tú como parte de la empresa este especialista te formes para que sepas que hay que hacer para que nazca de ti para que nazca de las mismas personas que están dentro de esta empresa entonces es bueno tener un externo y yo lo aliento porque en su momento yo lo he sido pero las personas que están internamente necesitan también salvar de esto me despido y muchas gracias por acompañarnos chau Gracias por ver el video.